¿Dónde estaba? La musa que andaba buscando y no encontraba Mirando para el cielo para ver si me llegaba El éxito no llega con mirada Tampoco como si nadie dijo Mami la escuché, tengo sed Y aunque me tropecé, comencé Nadie creyó en mí, pero yo sí lo hice, ¿por qué? Porque si no lo hago, pues más nadie lo va a hacer No pienso retroceder lo que adelanta Y prometo que si me pego me quedo discreto Prometo no explotar si me molesto Escuchando a los bobos estos que se unen al resto Mami yo te prometo Que si me pego me quedo discreto Prometo no explotar si me molesto escuchando a los bobos estos que se unen al resto Hacen daño y acostumbran a la otra persona pidiendo perdón Perdón Tienen ser egoístas tirando los sentimientos del otro en esa facón Uno lo hacen sin darse cuenta Hay historias que se inventan Se me perdió la cuenta De cuantos la cuenta no mientan Pa' que después los pillen en la lenta Y se les caiga la vuelta Canto el cora, no importa la demora De mi momento, sé que viene mi hora Tal vez no ahora, tal vez no ahora, tal vez no ahora Mientras tanto se mejora Después que enganché la toga Mi madre ya no aboga en lo que yo decido Y ya corto la soga Y no te niego que la extraño Extraño hasta cuando me regañaba Solo por luego el soda Pero yo le prometo Que si me pego me quedo discreto Prometo no explotar si me molesto Escuchando a los bobos estos que se unen al resto Mami, yo te prometo Que si me pego me quedo discreto Prometo no explotar si me molesto Escuchando a los bobos estos que se unen al resto Oye, este es Wilson, cabrón Esto es pa' ti, mami Ojalá me dure pa' siempre Pa' 500 años, ma Te lo sé, cabrón Directamente desde el corazón Te lo prometo, ma Te lo prometo Prometo no explotar si me molesto Escuchando a los bobos estos que se unen al resto Lo prometo, ma Tiene que ser de la cara Tiene que ser de la cara No, no, no No, no, no No, no